Alcide González Pino de la área Rambo Van a ver el espectáculo Van a ver el espectáculo más increíble Y si tienen buen corazón las personas Me pueden llamar en este teléfono que se está filmando Y para que me encuentren Para que hablemos y no hay problema Yo soy un buen amigo Me llamo Alcide González Pino de la Y no quiero que la gente tenga miedo Por estar en la Chacarita, en esa zona Porque hay muchas personas que son buenas personas Que viven ahí Y esto es una buena onda Un buen barrio Y mucha suerte Y van a ver el espectáculo ahora Hola panel Espectáculo ¿Qué significa? Suele